Dos jueces de conocimiento de Villavicencio condenaron apenas de prisión a un ex agente de tránsito y un ex funcionario de la Procuraduría General de la Nación. Se trata del ex agente de tránsito Oscar Armando Padilla Rojas, quien fue sentenciado a más de tres años de cárcel y al pago de una multa superior a 13 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cuanto omitió, a cambio de dádivas, la imposición de un comparendo a un hombre que conducía con nivel 3 de alcohol al momento de producirse un accidente con otro vehículo. Esta sentencia fue apelada. De otra parte, el juzgado segundo penal del circuito de Villavicencio impuso una pena de prisión a ocho años y al pago de más de 66 salarios mínimos legales mensuales vigentes contra el ex funcionario de la Procuraduría, Moisés Octavio Castro Flores, quien habría presionado el pago de 5 millones de pesos para supuestamente influir en una decisión disciplinaria entablada contra Joaquín Hernán Patarroyo Barón, directivo de Cormacarena para la época de los hechos. Esta sentencia está ejecutoriada. La Fiscalía habla con resultados.